y qué pasa compañeros adictos a los lego hoy un día más vamos a hacer un análisis de uno de los sets nuevos de este año con nuevos tiene ya unas semanitas que lleva con nosotros y os lo enseñé en el unboxing que hicimos en agosto con todas las novedades con esa con esos buenos 2000 euros el lego que me había gastado yo para alimentar el vicio durante unas semanas y ya se me está acabando bueno como siempre antes de empezar os invito a suscribiros al canal y a parar el vídeo cuando queráis para darle a like y dejar un comentario si queréis charlamos en la en el cajetín de comentarios y ahora sí vamos con el con el set con esta belleza con este set 10 304 que tiene 1.456 piezas y que representa un camaro z28 de 1969 su precio 169 con 99 en el momento que salió yo creo que es el coche de la línea de lego icons antigua creator expert más caro porque si no recuerdo mal el pors y el mustang costaban todos menos de 150 euros pero sobre el precio hablaremos dentro de muy poquito y en la parte de detrás de la caja os enseño una de las cosas más curiosas que trae este set normalmente los coches de lego icons tienen opciones tienen personalizaciones aquí lo que tenemos son tres colores rojo gris y blanco sobre el fondo negro vale eso ya dice bastante y podemos ponerlo descapotable o con la parte de arriba ahora se enseñaré en un vídeo muy breve todas y cada una de las versiones y hablaremos de cómo se cambia de una versión a otra es fácil y difícil se han mejorado con respecto al pors con respecto al mustang bueno lo comentamos todo ahora y un detalle que me parece muy curioso es que en la única foto oficial que te pongan del coche este coche que han hecho negro que la pongan en rojo me hizo muchísima gracia que aquí la foto que te ponen es de un mustang rojo con líneas negras y el que te venden ellos es negro con líneas de no lo sé no podían haber encontrado una foto de un camaro del 69 negra y si no lo han podido encontrar porque no han hecho el módulo en rojo supongo que porque rojo se lo reservan para ferrari para el f40 que tuvimos y bueno asociamos quizá más yo sí que es verdad que el camaro lo asocio más a estos colores pero oye me parece me parece muy curioso no que nos enseñen otro coche distinto pero bueno hoy es es un detalle sin importancia vamos a montarlo y os enseño y aquí lo tenemos o al menos la versión que más me ha gustado a mí del camaro que es sin sin la capota sin la parte de arriba y con las líneas blancas creo sinceramente que esta combinación de colores es la más llamativa obviamente son negro blanco son colores opuestos y si queréis hacemos la prueba ahí tenéis el rojo y ahí tenéis él el gris la verdad es que el gris no queda muy bien y el rojo aunque queda bien a mí me chirría con el interior como tenemos todos los interiores de color rojo bueno pues al poner las líneas rojas la verdad es que no 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 sé hay algo ahí que no que no termina de encajarme pero bueno como os decía ahora insertamos un dentro de un rato un vídeo con todas las opciones y os explico os enseño y hablamos de colores lo primero que tengo que deciros es qué tal ha sido la experiencia de construirlo ya sabéis que para poder evaluar un coche de lego no sólo nos basta con el aspecto exterior sino que también hay que analizar el interior debo deciros que me encanta construir coches de lego icons porque porque yo vengo de los 80 tuve legos a finales de los 80 a principios de los 90 y ahí pues ya sabéis cómo van las cosas luego existen el ladrillo ladrillo y no había mucho más sí que había cosas de luego técnic pero eran bastante bastante esqueléticas entonces a mí lo de construir coches con piezas de lego técnico me parece hacer trampa me parece como muy fácil alcanzar ciertas curvas y conseguir ciertos mecanismos haciendo la trampa no de utilizar lego técnic y por eso me parece alucinante que luego tenga esta línea de coches que se fabrican con los ladrillos normales con lego system y me encanta el mono de hecho aquí lo podéis ver si le damos la vuelta que tienes un pequeño frame técnico pero que todo lo demás son bricks normales es que esa es la gran maravilla que tienen estos coches así que construirlo me ha encantado habrá quien diga es que es igual que el mustang es que no sé qué es que no sé cuántos pues sinceramente si hay cosas que se parecen al mustang sobre todo la parte cuando construyes pones estas especificas de curvas perdón inclinadas de 2 por 1 pero salvo eso las técnicas de construcción son bastante bastante distintas de hecho hay cosas muy chulas como por ejemplo conseguir la angulación esta inclinación del del morro el sistema que utilizas para construir toda la parte trasera en los asientos el interior las puertas también son distintas la dirección también es distintas bastante ingeniosa así que aunque de aspecto exterior los coches sean ligeramente similares al final del vídeo los comparamos la realidad es que se construyen de una forma bastante o lo suficientemente distinta como para poder decir que son coches distintos dicho esto el resultado como veis es espectacular lo mires desde donde lo mires funcionalidades que tenemos con este coche bueno lo que os decía tenemos las puertas que a ver si consigo enseñaros lo bien la parte que me ha gustado es este bracito de aquí que encaja y que hace que el mecanismo de la puerta sea más robusto que simplemente estos estos ladrillos con engranaje que suelen que suelen poner así que el mecanismo de las puertas a mí me ha gustado mucho el cómo encajan el cómo se abren el cómo hacer clac al final no sé es un detalle que me ha gustado mucho que más me ha gustado también este coche los asientos el cómo hemos construido los asientos y que sean asientos reclinables para poder entrar a la parte de atrás no sé me ha parecido un detallazo hablando de detallazos aquí tenéis una revista no son muy bien qué es lo que intentan representar pero ya está y una una un poquito de calderilla ahí en la en la guantera en medio palanca cuadro de mandos que no se aprecia ahí está el cuadro de mandos y un volante que como veis es funcional tenemos una dirección perfectamente funcional cual está muy bien para un coche de estas características y de estas dimensiones que más tiene este coche bueno la parte de atrás que nos la he enseñado y que la verdad es que está muy muy chula con estas piezas de 4 x 1 transparentes impresas vale esto no es una pegatina estoy allá bien impreso de hecho hay una pieza cinta para que ven impresa pero bueno pues los detalles todos estos detallitos que estáis viendo aquí son pegatinas no son muchas pero bueno hay pegatinas y lo que más gracia me ha hecho es que esto de aquí que ahora no lo consigo sacar bien no sé si se aprecia pero son hachas son hachas de bomberos estoy aquí son unas preciosas hachas bueno matrículas por cierto tenemos esa y tenemos esta con el chevy 69 a mí la verdad que me ha gustado más la de panther que queréis que os diga creo si no recuerdo mal de haber leído las instrucciones que este era el nombre en código el nombre en clave que tenían del modelo lo llamaban panther internamente así que hoy un detallazo no que nos lo hayan que nos lo hayan surtido así ya veis que el coche en sí luce muy bien tiene unos interiores que brillan porque tened en cuenta que tenemos un coche en negro con un interior rojo llama mucho la atención las pegatinas como os decía son son poquitas pero pero le dan un detalle no tenemos otra aquí tenemos otra no son muy difíciles de poner pero sí que es verdad que es una faena cuando alguna cae mal si queréis os hago un vídeo como las pongo yo aunque yo os hice un short utilizo pinzas de estas de pinzas de depilar de estas pequeñitas para ponerlas y luego ya si queréis es un vídeo más largo y os cuento todos los trucos de como pongo yo absolutamente todas las pegatinas para que queden bueno pues ya veis la revista ahí que quedan perfectas quedan de maravilla también tenemos el capó que no nos deja ver demasiado bien el interior del motor aunque si se ven los detalles precaución la turbo bueno pues son detallitos no que van añadiendo así que es verdad que como el capó choca con él con la luna delantera pues no se puede abrir del todo y detrás tenemos el maletero que prácticamente no es un maletero pequeñito valdría para meter la matrícula y antes la matrícula pero desde luego yo os digo que no vale para meter todas las piezas del cambio de color pero oye es un detalle está muy chulo el interior es muy limpio y a mí personalmente me ha gustado mucho también tenemos el espejo retrovisor un espejo retrovisor que por cierto cambia porque para poder modificar este coche y ponerle lo que es la capota es necesario cambiar el cristal y cambiar un montón de detalles porque la capota que la tengo aquí detrás nos añade el cristal pero nos lo añade ya veis con unos dados esta pieza como podéis ver ahora mismo pues no la podemos encajar de ninguna forma para poder cambiar la capota es más difícil es más complicado que cambiar los colores ahora hablamos de todo eso cómo se cambian los colores los colores se cambian literalmente quitando todas las piezas que tenemos de color hay que quitar 1 2 3 4 luego lo ideal es soltar soltar el capó para poder quitar pues esta pieza de aquí y esta pieza de aquí bueno ya lo veis no unas cuantas piezas y también la una pieza de debajo que aquí para que de perfil se vea correctamente eso por delante y por detrás lo que hay que cambiar bueno es lo mismo lo ideal es quitar la tapa del maletero y cambiar una dos tres cuatro piezas largas y estas combinaciones de pieza de 4 por 1 con las inclinadas con estas piezas inclinadas de hecho aquí os puedo enseñar por ejemplo en la del rojo rojo que la tenía preparada aquí detrás así que ya veis cambiar el color no es muy difícil son yo que sé 10 15 piezas que hay que cambiar no tiene mucho más y se hace con relativa sencillez lo que ya es más complicado es cambiar el poner la capota para poner la capota como podéis ver aquí hay que desmontar hay que desmontar toda la parte de atrás del asiento estoy aquí entero hay que quitar también parte del soporte del maletero vale hay que cambiar todo estoy aquí para poder encajar esta pieza aquí detrás este cristal encajarlo ahí en una sección que tiene con tres con tres soportes para poder utilizar esas piezas para tenerlo ahí inclinado aquí vale aquí ya lo estáis viendo sería así y con eso un par de ajustes ya lo tendríamos conectado vale aquí habría que cambiar un par de piezas para encajar estas de aquí a ver si se ven bien es esta pieza de aquí vale esto iría en la luna delantera y con eso lo tendríamos ya veis que no es inmediato pero es bastante sencillo así que de cara a lo que ha ido haciendo luego en las últimas en el post que me parece una cagada en el post tenías que desmontar bastante trozo para poder montar el turbo el targa creo que es bastante adecuado en la sencillez entre comillas que para cambiarlo de con capota a sin capota y ahora que os he explicado cómo se cambia os pongo el vídeo con todas las opciones y me decís vosotros cuál es la que más os gusta opción 1 blanco y con capota opción 2 rojo y con capota y opción 3 gris y con capota con cual os quedáis opción 4 blanco y sin capota debo decir que es esta muy muy chula opción 5 rojo y descapotable debo decir que aquí mira que me gusta el rojo y el negro pero demasiado rojo sobre todo teniendo en cuenta ese rojo de ahí del centro y opción sexta y última descapotable y gris con cual os quedáis yo no lo sé bueno con qué versión de camaro os quedáis yo ya habéis visto que me quedo con esta comentario adicional cuantas más opciones de personalización nos dan más piezas nos sobran aquí veis el puñado de piezas que hacen falta para cambiar los colores que no son pocas son unas cuantas tenemos un montón de estas de 8 por 2 algunas más pequeñitas tenemos también estas inclinadas para poder hacer la parte de la parte del capó y por cierto también podemos cambiar las luces podemos cambiar esos focos tradicionales por estas bandas y además tenemos luego todas las piezas que sobran de la capota así que hombre a mí me parece un desperdicio me parece un desperdicio todas estas piezas porque la gran mayoría de la gente pues ahí se van a quedar no y no se van a usar mientras que sí me gusta el poder personalizar el color del coche ya que no a todo el mundo le gustarán las mismas combinaciones vosotros qué opináis yo creo que en el fondo estamos pagando de más por tener estas opciones y una vez que has elegido una opción en el fondo ese dinero se va a la basura sinceramente así que bueno me gustaría conocer vuestra opinión al respecto de esta personalización que nos dan los coches de lego icons bueno lo prometido es deuda aquí a la izquierda tenéis el el mustang el set del año 2019 si no recuerdo mal que no creo que retiren este año por él porque creo que ha recibido su vida de precio ya sabéis que mi teoría es que se han recibido su vida de precio es que se irán el año que viene y aquí tenéis el camaro como veis los morros los detalles de delante ya son bastante diferentes sí que es verdad que los dos van con líneas blancas pero la forma en la que se abren la forma en la que funcionan la forma en la que tienen los motores y demás detalles no es la misma aquí los tenéis vistos el uno al lado del otro y como os digo sí que es verdad que hay similitudes estas partes son más o menos similares los ángulos de los coches no coinciden los interiores no coinciden vamos a coger el trípode los interiores no coinciden ahí tenéis el camaro ahí tenéis el el mustang el sistema de apertura de puertas es similar pero no del todo igual y pues bueno lo que son los ángulos de los coches como os digo no son lo mismo que se parecen los dos coches pues sí obviamente se parecen los dos coches pero es que los coches en la vida real también se parecen vamos a ponerlos por detrás y ahí los tenéis se parecen no se parecen hombre como os digo tienen sus similitudes pero también tienen sus diferencias sobre todo teniendo en cuenta que es que los coches en sí se parecen a mí personalmente me ha aportado valor construir el camaro además de haber construido el mustang y que queréis que os diga el uno al lado del otro quedan de lujo dicho todo esto y habiendo analizado el modelo construcción funcionalidades personalizaciones qué es lo que opinó del camaro me parece una belleza me parece una maravilla y era un sí o sí para poder cerrar o para poder completar mi colección de coches de creator expert lego icons de la que de hecho aquí podéis ver el ferrari f40 ahí el fiat y a la izquierda al ladito están movemos la cámara ahí están los podéis ver el porsche y el mustang una sección de coches que espero que siga creciendo con los años en cuanto al precio teniendo en cuenta todos los factores que influyen en la subida de precio del ego aumento de costes de energía aumento de costes de plástico la inflación que estamos viviendo pero un montón de temas macroeconómicos que son ciertos que no se los inventa lego creo que este coche en concreto o que la subida de precio que han recibido los coches de lego icons es bastante acorde con lo que debería haberse dicho esto creo que a nadie le hace ninguna gracia tener que estar pagando más dinero así que oye bienvenido el mustang por los ciento poco que pague por el bienvenido el post por lo mismo y oye bienvenido también el camaro por estos 169 con 99 me sigue pareciendo un gran coche a un gran precio y con un resultado final bueno pues excelente pero oye dejadme en comentarios lo que opináis y esto es lo que os quería contar un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós